Desde el análisis del contexto y de la situación, que esa es, Flamengo vale 170 millones de euros. El Tino decía que la plata no juega claro, porque con plata es que se compran a los buenos jugadores. Millonario jamás puede comprar a un jugador como De La Cruz y pagar 18 millones de euros a River Plate de Argentina por comprarlo. Ni retener a las caetas para que no se vayan a Europa. Flamengo sí lo puede hacer. O repatriar a Cebolinha de Europa, Flamengo sí lo puede hacer. Y ahí, pessoal, ¿tú ves? El Flamengo jugará mañana por la Copa Libertadores contra Millonarios de Bogotá. Eso generó mucho interés en la imprensa colombiana, especialmente analizando las posibilidades de su time contra lo que ellos llaman el más poderoso de América. ¿Quieren ver lo que ellos dijeron? Por favor, assista hasta el final del video. Tiene mucha información legal. ¿Crees que sería normal una derrota de Millonarios ante Flamengo? Ah, por supuesto. B, claro que no. Pregúntele al resto de habitantes del planeta Tierra cuál es el pronóstico de este partido y qué sería lo normal. Y le dirían que Flamengo le ganara a Millonarios. Ah, es que eso no es ninguna mentira. Para mí sería normal. Y me parecería hermoso, divino, para celebrar histórico que lo ganara a Millonarios. Tan histórico que lo normal sería que ganara a Flamengo. Uy, les está sacando ese piano de encima a usted. Paraguas. Sí, verdad. Pregúntele a un marciano. No, pues sí. ¿Qué sería lo normal? O sea, que si el Millonario le gana a Flamengo es anormal. ¿Es histórico? ¿Y si es histórico es anormal? Es histórico. Claro que es histórico. ¿Cómo así? Pues histórico. Para Millonarios sería histórico ganarle a Flamengo. Al equipo más poderoso económicamente de América. Al hoy más grande del continente. La plata no juega. Incluido México. Y si quieres, súmeme los de Estados Unidos. La plata no juega. Bueno, con jugadores mundialistas. Con un entrenador que ha estado en dos mundiales, que es campeón de Copa Libertadores. Con jugadores mundialistas. Entonces, con base, con todos esos argumentos no juegue. Pero es que decir que sea normal que gane Flamengo no es tener miedo. O sea, si uno piensa que es normal perder con Flamengo, pues eso ya es sentirse derrotado, ¿no? No, no, no. No, no, no. Sentirse derrotado es sentirse derrotado. Y pensar que es normal es pensar que es normal. Es sentirse derrotado. Entonces, ¿es normal que pierda haciendo el esfuerzo o no haciendo el esfuerzo? ¿Para qué lo hago? ¿Cómo así que qué tiene que ver? Una cosa es que sea normal y otra cosa es que no hay que esforzarse. Porque Flamengo tiene, no sé, más activos y sus jugadores valen más en este momento. Entonces, es normal que se pierda. Sí, tan es normal que si yo fuera jugador, lo tomaría como carajo, voy por la épica. Como lo normal es que el otro me gane, yo no me voy a dejar ganar. No, porque eso mentalmente afecta, Toño. Ah, que Flamengo ha recibido un gol desde el 6 de diciembre del año pasado. Sí. Que tiene un técnico campeón de América y que ha estado con la selección de Brasil en dos mundiales. Sí. Que tiene jugadores mundialistas. Sí. A eso les voy a ganar. Sí. Sería normal perder con ellos. También, por eso les voy a ganar. Así lo veo yo, ¿no? Desde el análisis del contexto y de la situación que esa es, Flamengo vale 170 millones de euros. El Tino decía que la plata no juega claro porque con plata es que se compran a los buenos jugadores. Millonario jamás puede comprar a un jugador como De La Cruz y pagar 18 millones de euros a River Plate de Argentina por comprarlo. Ni retener a las caetas para que no se va a Europa. Flamengo sí lo puede hacer. O repatriar a Ceboliña de Europa, Flamengo sí lo puede hacer. Entonces, yo entiendo su postura, es absolutamente genuina, honesta y verdadera desde el análisis futbolístico, que es el sitio que a usted le corresponde. Este es Pedro. Muy buen nuevo. Un momento, pero no, es un jugador para respetar, Pedro. O no se golea en ese partido. Sí, sí, sí. Venga, pero este muchacho que hace tantos goles, ¿qué hace ahí todavía en ese equipo? Pedro. Él no fue el goleador hace dos años de la Copa. Sí, sí. No lo han retenido con plata. No lo han dejado. No lo han dejado. Fausto, vos en tu casa. A él y a la Arrascaeta, todos los han dejado ir con plata. Es que los salarios de Flamengo son muy buenos, Fausto. Hay los jugadores para irse para Europa. Se equiparan a algunos de Europa. No se ha ido de Arrascaeta. Se equiparan a algunos. ¿Algunos? Sí, porque a los del City, a los del Rio de Janeiro. ¿Usted vive en Rio de Janeiro? Pero mire qué lindo lo que plantea, para que la gente entienda un poquito lo que plantea, Jorge. Dice algunos de Europa, yo digo que a la gran mayoría, no al City, no al Madrid, no al... Pero en España sería con el presupuesto por ahí del... Sí, sí. Tiene más presupuesto que el Girona, yo creo. Sí. Hay jugadores de... ¡Legos! El Girona va de cuarto. En Italia tiene el presupuesto de un Alasio, tranquilamente. No se va. Y en Inglaterra tiene el presupuesto de un West Ham, que va a ser... De un Brighton. No, es que usted ponga a pensar en esto. Más que el Brighton. Ponga usted a pensar en esto. Yo le decía a Fausto, que no es mentira. Usted ganando un salario de eso y viviendo en Rio. Este es campeón. Creo que el último campeón mundial en clubes de Sudamérica es Tite con Corinthians. De ahí no volvió a ganar un equipo. Tiene usted razón, porque con Mineiro ganó Fecuca. Pero ustedes que jugaron en Brasil, los tres me dirán si eso no tiene un mérito. Yo aquí desde la distancia que veo que allá se enloquece en casco, un técnico pierde un partido. ¿El señor lo estuvo tranquilo los ocho años? ¿Usted sabe que estuvo tranquilo a Brasil? E ilusionado. E ilusionado por el trabajo. ¿Tenía tranquilo e ilusionado a Brasil por ocho años? El juego fue muy bueno. Marcó muchísima diferencia acá en Sudamérica. Él renunció. Él renunció. Lo iban a dejar, pero él renunció. A él no lo sacaron a Fausto. No lo sacaron a Fausto. Él renunció. Él renunció. Y es más, él se cansó después de que se partió contra Croacia. Que lo perdió tan absurdamente. Porque Brasil iba muy bien. No, es que Brasil jugó muy bien. Brasil estaba jugando muy bien. Y contra Croacia lo estaba bailando. Incluso ante Croacia. Sí. Excepto esa jugada al final del partido. Y que se fueron los dos volantes de marca. Y que ahí fue que Croacia... Y ahí el equipo se derrumbó y en los 30. Pero Tite se aburrió, Fausto. Porque esto en Brasil no sirve. Con la elección no sirve y no ganará. No sirve absolutamente nada. El sentimiento de los colombianos es prácticamente el mismo de los otros países de América del Sur. ¿Vocés saben que yo soy ecuatoriano y aquí también conocemos el poder de los brasileños? Ainda más si fuera uno de los grandes como el Flamengo. Yo creo que el Flamengo es el favorito. Tal vez la principal dificultad sea la altitud. Eso sin contar que los times colombianos son buenos técnicamente. Entonces, si te da una ventaja, ellos pueden te causar danos. ¿Qué piensas? ¿El Flamengo llevará para el Brasil una victoria? Por favor, déjame saber su opinión en la caja de comentarios. ¡Hasta la próxima!